Casa de venta, esta casa son tres cuartos, dos baños, tiene carpeta, tiene un cuarto de acre, tiene un cuarto de acre aquí en la parte de atrás, bien bonito, usted no puede cerrar, está casi cerrado, tiene la cocina, la cocina con los electrodomésticos, este es el lavador, el lavador y secador, este es el garaje, este es el garaje, se puede construir un control eléctrico, el garaje tiene salida para la nada, y le salió aquí a la parte de atrás, y vemos la nada, y vemos la de condicionado, en la parte de atrás de la casa, una nariz de radar, esta casa tiene un cuarto de acre, creando la ciudad, y le haré un gran perica del calor de agua, la parte de la cosilla tiene, tiene quilo de almuerzo, y 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